El agua y demás, os agradecemos muchísimo a todas y a todos que nos venís. Querida diputada, estamos aquí en tu casa, muchas gracias por acogernos. Cada uno de nosotros tiene asignado conocer a un hombre bueno. El mío se llamaba Antonio. Cuando te topas con un hombre bueno, la situación suele ser embarazosa. ¿De qué hablas con un hombre bueno? Pudiendo ser cínico, calculador o cruel, ¿qué ventajas tiene ser un hombre bueno? Queríamos, hoy que estamos aquí con tanta buena gente, hacer este recordatorio a un hombre bueno. Buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a tanto a Jesús como a Gustavo por este granada anual. Y darle la bienvenida a Sergio y a su señora aquí al Palacio de Condra de Agabia, donde tienen ustedes su casa. Tres años más tarde, publica su primer libro titulado Cuentos. Posteriormente, en 1970, publica. Por todo ello, tengo el placer de hacer entrega a Sergio Ramírez del Memorial Antonio Lozano. Distinción que cada año se realiza desde la organización de la Granada Noa. Recibo este premio con mucha alegría, este memorial Antonio Lozano. En la comida, tuve la oportunidad de conversar con nuestros amigos y de enterarme de la relevancia que ha tenido la figura de Antonio Lozano. Gracias.